Hola amigos de F1 Latam, yo soy Connie Freides de Montoya, presidente de la Fundación Fórmula Sonrisas, estamos acá preparándonos para la próxima edición de Carrera de Estrellas este 30 de noviembre en Medellín. Volvemos a Carrera de Estrellas después de 8 años de estar ausentes, Carrera de Estrellas se creó como la forma de lanzar Fórmula Sonrisa en nuestra fundación, que usamos el deporte como herramienta para mejorar la calidad de vida de los niños colombianos a través del deporte, dando clases de educación física, dando actividades extracurriculares y enseñándoles paralelamente diferentes valores a los niños para que sean mejores personas. Llevamos 10 años trabajando en Colombia, estamos en 5 ciudades del país, estamos en Cartagena, en Villavicencio, en Ibagué, en San Andrés y en Guajira. Beneficiamos aproximadamente 5.000 niños mensuales, donde les damos la clase de educación física dentro del pensum escolar y les damos actividades extracurriculares a través de las escuelas de formación deportiva, donde tienen espacio para entrenar y también los apoyamos en diferentes ligas del país, obteniendo muy buenos resultados. Bueno, Carrera de Estrellas, esta es la tercera edición de Carrera de Estrellas, las primeras dos fueron en Cartagena, este año tiene la novedad que vamos a estar en Medellín, ¿por qué cambiamos de ciudad? Para cambiar, por innovadora, porque Medellín es la ciudad más innovadora, nos parecía chévere llevar esa Carrera de Estrellas a Medellín y además los países son súper gasolineros, digamos así, les fascina la velocidad, les fascina la gasolina, entonces pues nos pareció muy apropiado. Esta edición de Carrera de Estrellas es una edición muy, muy, digamos para mí va a ser muy emocionante porque es la primera vez que vamos a tener en grilla otros pilotos colombianos que están triunfando en el automovilismo mundial. Vamos a tener a Sebastián Saavedra, que en Indy, a Carlos Muñoz y Gaby Chávez que la temporada pasada corrieron en Indy Lights, pero y pasan a Indy este año, Muñoz quedó segundo este año, perdón, en las 500 millas de Indianápolis, vamos a tener a Gustavo Yacamán, vamos a tener a Manuela Vasquez que corre en Europa, vamos a tener a Johnny Hernández que es de MotoGP, entonces es la primera vez que tenemos a otros colombianos corriendo como Pablo Montoya, más o menos podríamos hacer ya nuestra propia Carrera de Estrellas de Colombianos, figuras mundiales. Vamos a tener también por primera vez en la grilla pilotos de NASCAR, a Kurt Busch y a Joey Logano, nunca habíamos tenido pilotos, entonces es una grilla muy variada y tendremos también a Elio Castronegas que va a ser el compañero de equipo de Juan Pablo el próximo año, entonces eso es como un preview, es como un de lo que va a haber en el equipo Penske el próximo año. Los invito a que nos acompañen, apoyen Fórmula Sonrisas porque la boleta que ustedes compren en tu boleta son donaciones para la fundación, hay diferentes precios de boletas, destapado que incluye comida, alcohol, caseosas y una relación mucho más cercana con los pilotos, cuesta más o menos, cuesta 700 mil pesos, está también VIP de tribunas que cuestan 180 y ya hay una boleta más económica para todos los que nos quieran acompañar que es de 55 mil pesos, vamos a tener pantalla, el circuito es un circuito muy rápido con rectas muy largas lo cual va a garantizar sobrepasos cuando hay chicanas, cuando hay curvas, va a ser muy muy emocionante, entonces vayan a tu boleta, compren su boleta, apoyan a la fundación y además viven de una experiencia increíble viendo carrera de estrellas este 30 de noviembre en Medellín.